Con aprecio y con respeto voy a cantar el corrido Está dedicado a un valiente, resuelto y muy decidido Ese de hoy muy preservado, como el chiquiconocido En la siguera de Abulla, lugar que no vio nacer Rincón se llama el ranchito, donde no vieron crecer Y dan permiso primero Si lo quieren conocer Por culpa del contrabando, cayó en terrible emboscada Varios hombres bien armados, le marcaron la parada Arraste grueso calibre De repente se escuchaba Chiqui quedó mal herido Y por muerto lo dejaron A su carro gran marquís Las balas atravesaban Hay en Phoenix, Arizona La historia quedó grabada En puros carros lujosos, le gusta mucho pasear Por Culiacán, Sinaloa Siempre lo miran pasar Y por aguas turbulentas Y por aguas turbulentas Solo ha sabido nadar El miedo no lo conoce Grabéselo en la cabeza Trae una super comando Que dispara con certeza Le gusta la vida arrecia Su código es la nobleza Su código es la nobleza La historia La historia La historia La historia Gracias.